Saludos y bienvenidos a cuantos sintonizan esta retransmisión desde cualquier rincón del planeta. Creo que notarán un ambiente diferente respecto a otras retransmisiones y esto solo significa una cosa, que se acabaron las segundas oportunidades, los puntos y las clasificaciones de la fase de grupo. Ya no hay lugar para el error. A partir de ahora, solo sirve la victoria. Se respira expectación en el aire, aunque también hemos visto nervios en algunas caras. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Menudo cambio de mentalidad hay aquí, tanto por parte del público como de los jugadores. Pues sí, sabemos bien lo que es jugar un torneo así. Y sabemos que hay que cambiar el chip. Es la primera ronda eliminatoria, así que supongo que ambos equipos adoptarán una postura disciplinada para hacerse al campo rápidamente. Espero que la cosa se anime después de los dos primeros minutos, aunque no solo son los jugadores los que tienen que tener paciencia, también la afición. ¡Comienza el encuentro! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Balón templado! La pelota encuentra bien a su destinatario. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Chumbuece intenta colar el balón. ¡Se basa al Cácer! ¡Balón a la red! ¡Es gol! ¡Gol! Ya tenemos el primer gol. Y solo, solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el gol que deja la defensa. No le da tiempo de reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. ¡No se puede empezar mejor! La cuelga rápido. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Coquelin decide mandarla hacia adelante. ¡Balón para arriba! Optan por retrasar esa pelota. La pone en largo. Un pase en largo. Falta precisión. Coquelin. El Villarreal trata de crear juego. Llegados a este punto, es que no se puede hacer otra cosa. Cederardy en todos los espacios y no dejar al rival ni una. Parejo. El Villarreal. Trata de crear juego. ¡Balón para el café! ¡Remata! ¡Buen disparo! ¡Mano de Barometa! Un golpeo, un golpeo, pero mala dirección. Y el balón va por el centro, directo justo a las manos del portero. Y borra. Raúl Albiol. Raúl Albiol. Coquelin. Trata de ponerla en profundidad. Llega ese balón, pero no consigue rematar. Raúl Albiol. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. ¡Buen balón hacia arriba! Y ahí está el destinatario de ese pase. Y ahí está el destinatario de ese pase. ¡Buen balón. ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón arriba! Aún hay tiempo, aún hay tiempo para el gol del empate antes del descanso. Pero por lo que estamos viendo ahora mismo, no va a ser nada fácil. Balón en largo. Y el peligro se espuma de momento. Retrasan el balón y vuelven a empezar. La pone desde atrás. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él. Para cortarlo. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba. No me sorprendería absolutamente nada ver algunos cambios. Y el balón vuelve a rodar. Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir. Y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo. Esa es la clave. Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra. Balón largo, intenta superar la línea de centro. Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área. Y borra. Y borra. Busca una buena jugada. Rubén Peña. Parejo. Y borra. Parejo. Muy Gómez. Muy Gómez. Abre el campo. Parejo. Busca una buena jugada. El Villarreal. Vuelve atrás. Se metió en un callejón sin salida. Rubén Peña. Parejo. La ha dirigido de maravilla. Quedan 30 para el final. Qué buen corte. Estuvo listo. Y evitó el peligro. Y borra. Parejo. Rubén Peña. Coquelin. Muy Gómez. La pone desde lejos. Raúl Albiol. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Pase en profundidad al cácer. Pega fuerte hacia adelante. Rubén Peña. Coquelin. Parejo. La manda arriba. ¡Chu Güefe! Muy, muy desviado. Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención. Debía haber sido gol. El Villarreal. Puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido. Así que el técnico para mí ha hecho bien. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y borra. Balón para arriba. Dani Raba. No tienen muchas opciones. Pero algo tendrán que hacer para remediar esta situación. Como mucho, como mucho, yo creo que les pueden quedar dos ocasiones. Quizá tres. Tendrán que seguir intentándolo hasta el final. Busca una buena jugada. Busca el desmarque con un pase largo. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones. Raúl Albiol. Coquelin. Balón en largo. Coquelin. 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 Se sacó el disparo. Y ahora está el balón. En el fondo de la España. Gol. ¡Apenas queda tiempo de reacción y deja el partido casi zanjado! ¡La afición enloquece en la grada! ¡Qué se puede decir ante eso! ¡Entramos en...! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! ¡Se acabó! ¡Acaba el partido con empate! ¿Qué opinas del partido? La verdad es que se han vaciado sobre el campo, se han vaciado. Es que todos, todos se han sacrificado por el bien del equipo. Y los frutos ahí están. Lo que les faltaba de calidad lo han suplido con ganas y con esfuerzo. Y hay que aplaudirles por ello. ¡Se nos acaba el tiempo! Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. Maldini. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí.